El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado quién nombrará a los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia al día siguiente de que anunciase que retirará esa facultad al Consejo General del Poder Judicial, pero dice que se inspira en la propuesta del actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte. Nosotros, evidentemente, nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la Mesa durante estos más de 2.000 días, entre ellas, por ejemplo, la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha asegurado este jueves el presidente, afirmando además que esta reforma para renovar el CGPJ, en caso de no llegar a un acuerdo con el PP, será respetuosa con la independencia judicial. Plenamente constitucional, acorde con la normativa europea. Estas declaraciones han tenido lugar en el marco de la recepción en el Palacio de la Moncloa al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una ceremonia con honores militares previa al inicio de la octava reunión de alto nivel entre ambos países.